Hola chicos bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video de favoritos favoritos del mes pasado que fue julio y bueno vamos a empezar rápidamente en cosas de maquillaje, empezando por ojos mi favorita, creo que no la he puesto en los otros favoritos como para no aburrirlos pero sigue siendo esta prebase de sombras de Costal Sense que la uso prácticamente en todos mis tutoriales y la uso a diario, uy se me cae bueno, a diario no porque utilizo una del pero esta sigue siendo mi favorita cuando quiero que de verdad las sombras me duren pero muchísimo de verdad que no se me pliegan como dura como, sabes, como 14 horas intactas de verdad que me encanta esto y de verdad que trae demasiado producto que siento que me puede durar mucho, mucho tiempo y tampoco es tan caro, cuesta como, a mi me costó 180 este, pasando a sombras mi favorita de este mes ha sido esta palética de Estee Lauder en concreto este color marrón de acá y este dorado son mis dos colores favoritos los he estado usando mucho, mucho, mucho de verdad que el verde no lo he usado porque no suelo usar mucho verde aunque sí, ya sé que en este look tengo verde pero no suelo utilizar mucho ese color este, de verdad que me gustan son muy pigmentados aunque son un poquito polvorientos pero de verdad que valen mucho la pena me gustan y este, también de sombra he estado utilizando este 8 Frank Kit de Elf en el tono medium he estado utilizando esta sombra bueno, esta sombra de sombra realmente es para la ceja pero es que a pesar de que es el tono medium es un color que es como muy claro para mis cejas y el gelcito, de verdad que les voy a ser sincera no los he casi ni tocado lo usé una vez y no sé por qué no lo he usado más pero he estado obsesionada con la sombra y es mate obvio para las cejas para delinear he estado utilizando estas dos brochitas mucho, las dos las tengo sucias de hecho esta de acá era de un kit que compré por Amazon que no tenía ni marca ni nada y este es un pincel de arte la 00 y son super, hiper, recontra finitas y de verdad que para hacer un delineado con sombra que es lo que he estado usando me va pero genial y de delineadores en lápiz he estado utilizando mucho estos dos este es de Alex Aviem el tono 303 es un tono turquesa super, super bonito que lo estoy utilizando para la raíz de pestañas inferiores y este de MAC que realmente es falso es imitación pero de verdad que me va bien para la línea del agua a mí no me gusta delinearme mucho la línea del agua con colores oscuros este porque siento que mi mirada se ve como muy pequeña y este no da como que ese boom a los ojos en cambio con el delineador blanco de verdad que lo uso siempre y me hace ver más despierta más como me siento como más alegre como más expresiva y de verdad que me gusta mucho, mucho, mucho y este también de rubor he estado utilizando este de Jordana que lo compré este mes es el 37 Brushing Rose y es un tono pero precioso que tiene un destello dorado que me encanta es muy, muy, muy lindo es este de acá y lo he estado utilizando mucho, mucho, mucho porque me evita ese paso del iluminador este porque ya te da como esa luminosidad con el destello dorado y en los labios como el mes pasado estuve enferma y tuve mucha fiebre y eso se me resecó muchísimo los labios no tanto el rostro sino los labios y este me sirvió bastante este el tono no, este es el Summer Sprout no sé, ni me acuerdo este de acá este huevito de verdad que me encanta es muy, muy hidratante y me gustó bastante así que estos fueron todos mis favoritos así que ustedes me dejan un comentario en la cajita de información si quieren no es obligatorio ojo este, cuáles fueron sus favoritos del mes si algunas de ustedes tienen estas cosas díganme su opinión sobre ellas porque a mí me puede encantar ejemplo este kit de Stee Lauder como hay personas que lo deben odiar o cada quien tiene su opinión así que yo quiero que me las dejen aquí abajo así compartimos todas y nos vemos en el próximo video chao